pues ya tenemos el set de tertulia montado hoy aquí en este jueves 11 de febrero de 2021 tiempo en el que día en el que estrenamos esta edición de la tertulia si nos ven entre difusiones pues lo dicho buenas tardes buenos días buenas noches a todos ustedes hoy tenemos una tertulia a dos también ad hoc bueno están con nosotros saida gonzález portavoz del partido popular en el cabildo insular de tenerife saida buenos días buenas tardes buenas noches buenos días buenas tardes buenas noches y hoy va a ser una tertulia con más capacidad de hablar de interaccionar y probablemente no nos enfademos entre nosotros exacto lazarillo probablemente he descubierto a saida hoy que no estás fíjate he podido hablar más con ella también con antolín bueno jorge consejero del pnc y coalición canaria en el cabildo insular de tenerife antolín buenos días buenas tardes buenas noches hola buenos días buenas tardes buenas noches y bueno sí esperemos que hoy no nos enfadamos debatir a veces con unas formas un poquito no tan no tan deseada no tan agresiva lo que debatir siempre es bueno y seguramente más allá de alguna pequeña diferencia podemos tener un placer hay que ser un poco vehemente también si no es que no nos corre sangre no bueno hoy yo les puse de cuatro temitas nada más vale porque como siempre se nos pasa el tiempo pero fíjense hoy lazaro no está para quejarse de que no lo dejo bueno vamos a empezar hablándoles de lo que hemos venido contándoles durante todo un año el tema 1 pandemia parece que hay una mejoría en los indicadores de los datos en la isla de tenerife se empieza a soltar el globo sonda de que se puede abrir la mano hoy jueves bueno este programa se graba por la mañana pero sabemos que todos los jueves por la tarde el gobierno de canarias nos da a conocer cómo va a seguir cada isla no se habla de relajación en las medidas en tenerife pero claro es que estamos cerca del carnaval y ya hemos escuchado distintas distintas voces pronunciarse sobre eso por ejemplo el vicepresidente del cabildo insular de tenerife arriaga le pide al presidente canario ángel víctor torres que para nada se relaje en las medidas durante este tiempo de carnavales que si no no serviría de nada todo lo que hemos hecho vamos con esto pandemia mejoría en los indicadores de tenerife saida que valoración hacen los populares en la isla está claro que tenerife concretamente ya desde antes de navidad después bueno pues todas esas restricciones que se fueron poniendo pues está claro que han dado unos resultados bueno pues mejorar ahora mismo a lo mejor el horario de cierre que en lugar de las 11 sea a las 12 no creo que haya una diferencia o que interfiera en los datos que estamos teniendo ahora y evidentemente eso sí que ayuda mucho a la hostelería una hora más de apertura ayuda muchísimo y luego por todo lo que significa no no es lo mismo estar corriendo comiendo a las 7 de la tarde que bueno tener un poco más de margen que también contribuye a eso a mover el sector económico que tanta falta nos hace pero pero yo creo que sí que hay que tener las cosas con mucha cautela o sea estoy ya te digo dentro de la valoración positiva de que se puede ampliar un poco más el horario de toque de queda creo que bueno que tenemos que seguir muy contenidos y muy controlados porque en cualquier momento yo desde mi punto de vista tenemos la fortuna creo que aquí en tenerife tampoco nos está afectando la cepa británica como está afectando otras islas de la que no no tengo discusión alguna que la cepa británica está en lanzarote por ejemplo y bueno y por eso los niveles de contagio que se están teniendo allí y bueno lo que estamos viendo en la península también en comunidades autónomas como valencia donde la cosa está absolutamente desbocada entonces pues bueno pues hay que tener mucha precaución y sobre todo precaución por tener contenido el número de contagios dice ángel víctor que el secreto que la clave está en que se han insularizado las medidas tú estás de acuerdo con eso a ver hay un dato importante y es el cambio de el control que se está teniendo de las personas que vienen de fuera o sea nuestra ventaja no es el o sea es el insularismo por supuesto no pero dentro de la mejor ventaja que nos ha podido pasar fue que efectivamente se pusieran en marcha las medidas de control con pcr de todas aquellas personas que nos vienen de fuera no incluso de la península con lo cual pues ahí hay una un dique de contención muy importante y luego la movilidad en las islas entre islas que también está muy reducida pues está favoreciéndonos es evidente exacto no hay sino que ver el aeropuerto del sur que antes era lo habitual ver 50 aviones en tres minutos y ahora es uno al día dos tres como como mucho antolín que piensas tú sobre esto de la pandemia sobre los datos y los indicadores en tenerife debemos de abrir la mano relajar algunas medidas y qué piensas tú yo acuerdo con lo que se haya dicho yo ayer también ya me expresé un poco de esa línea yo creo que lo fundamental es valorar cómo se están haciendo las cosas creo que es importante que se siga haciendo caso y se priorice la opinión de los expertos cosa que creo que en canarias en los últimos tiempos creo que se ha hecho correctamente igual al principio no se hizo vemos en el resto del estado español como algunos políticos queriendo jugar a lo que no son han llevado al país al estado a la situación que está yo creo que es importante y hay que llevarnos por por los por los expertos que saben de esto los últimos días han recomendado seguir pero yo creo que también que hay que ir acostumbrándonos y hay que ir a cuando la sociedad y la vida a lo que ya ha llegado para quedarse y que la vacuna mejorará pero bueno pero yo creo que la situación de esta pandemia que espero que en poco tiempo sea una enfermedad común más pues hay que hay que vivir con ello entonces yo creo que hay que darle vida a todo y no hay que asfixiar no hay que seguir seguiendo asfixiando la la hostelería yo creo que la medida yo ayer la comenté también en otra tertulia creo que hay que salir de la rigidez de los estados y hay que puede estar en el mismo estado y a lo mejor hasta 12 o 8 creo que también para la hostelería para la salud mental de las personas también es un poquito de oxígeno pues los grupos pues igual en vez de 6 podemos pasar al grupo de 8 o de 10 donde también pues de alguna forma permitas que ese desahogo en la gente que siempre será mejor que vayas y te desahoges con tus amigos con tu familia en un espacio abierto donde también te puedes controlar tú y te controlan un poco que en las casas que si no al final la gente va a tener fiesta en las casas que al final el problema va a estar ahí y no hay quien lo controle yo creo que hay que ir jugando también un poco con el tiro y aflojar entonces yo no me cierro no me cierro a una medida estricta o sea termina mejorado ahí están las cifras pero a costa de qué a costa de asfixiar el tejido económico que lo veremos lo estamos viendo ya y lo vamos a ver los próximos meses o sea es un problema muy grave al final el problema no va a ser la pandemia al final va a ser el hambre y yo creo que hay que ir conviviendo entonces yo abogo porque se vaya flexibilizando pero no porque sea carnavales porque ya se dijo hace dos semanas que el jueves pasado se iba a mirar han esperado hasta que llegue carnavales pero es que dentro de dos semanas estaremos hablando de Semana Santa y de las fiestas de la Cruz o sea yo creo que tenemos que acostumbrarnos ya a separar lo que son medidas necesarias para que la vida continúe de la forma más normal posible de momentos puntuales de acuerdo que el carnaval conlleva una situación un poco especial pero es que el carnaval empieza en Santa Cruz pero es que en el sur lo tenemos dentro de 15 días y que hacemos entonces en el sur decimos que no porque dentro de 15 días está el carnaval en el sur yo creo que hay que también jugar con todos esos factores y confiar en la responsabilidad de la gente y seguir educando a la gente responsables hemos sido en Tenerife mira yo leí hace tiempo que la pobreza no se cura con dinero se cura con educación y esto es lo mismo o sea educación educar conciencial que no se está haciendo nada y yo quiero para un poco para hacer un contexto que aprendamos ahí tenemos un ejemplo Australia es una isla continente y Australia el otro día en el torneo de Melbourne la gente estaba abrazado sin mascarilla claro el que llega allí está 14 días encerrado con pruebas ellos han hecho han hecho aislamientos necesarios por regiones que si en la nueva Galera del Sur y hoy en día tienen una vida normal nosotros con una isla y con un daño muy inferior se podía haber hecho hace tiempo pero es que no se ha hecho nada y sin turismo no se ha hecho nada ahí es donde el problema el problema es la incapacidad la incapacidad que ha tenido tanto el gobierno del Estado español como los políticos canarios que han estado nueve meses esperando a ver que no hacía el gobierno de España y cuando ha querido reaccionar teníamos ya un problema muy grave y ahora hay que seguir trabajando en esa línea y aprender señores mira que cojan el dinero que no se han gastado en el caído del terreno los 171 millones de euros que han dejado sin gastar el 2020 que cojan 6.000 euros y se vayan a Australia a ver que han hecho y lo apliquen y ahí tenemos también en China que es de donde supone que salió todo esto ya están en otro no pero Australia es una isla también aquí están hablándonos ya los expertos sanitarios de fatiga pandémica que son efectos en la salud mental de todos nosotros tras un año de de tensión lo que no se puede perder de vista y lo acaba de decir Antolín y no podemos olvidar es la mala gestión que hemos tenido en Canarias es decir Canarias es una comunidad autónoma que si hubiéramos tomado las medidas que se han ido tomando mal y tarde desde el principio no estaríamos en esta situación si nosotros hubiéramos podido controlar y hubiéramos tenido como se hizo y como se hizo mucho antes por otras islas Azores que ya lo estábamos viendo lo estaban haciendo en Bruselas bueno se estaba haciendo en todos lados y nosotros todavía el gobierno el gobierno de nuestra comunidad autónoma mirando al techo son ellos los responsables porque aquí si hay algo una pauta que ha seguido el grupo de gobierno tanto en Madrid como aquí es echarle la culpa a todo el mundo menos ellos ellos no son absolutamente responsables de nada y ellos son totalmente responsables de la situación económica que tenemos en Canarias porque si hubieran tomado desde el principio desde que los grupos de la oposición le estábamos diciendo oiga tome las medidas de cerrar los aeropuertos tome las medidas de hacer las PCR tome las medidas de poner los test de antígeno que está claro que funciona si todas esas medidas se hubieran puesto en marcha ahora mismo nosotros podríamos estar como Australia como China o como Taiwán que también están ya teniendo una vida absolutamente normalizada y no solo eso sino que habiendo lo controlado así tendríamos unos niveles turísticos vamos absolutamente encomiables porque la gente vendría aquí con su PCR con su seguridad y estaría en una zona absolutamente segura es más el archipiélago destino seguro exactamente se perdió todo eso se ha perdido una oportunidad inmensa y ahora lo que tenemos que un 30% de paro y además estaríamos en condiciones con el turismo de elegir el turista podríamos tener el turista que Canarias necesita no el que nos quieren mandar sino el que nosotros realmente queremos recibir porque tendríamos un destino totalmente único en el mundo que directamente hubiera sido exponencial el salto ¿por qué? porque a mayor oferta o sea a mayor demanda perdón los niveles de precios suben con lo cual el nivel el poder adquisitivo de los que nos hubieran venido estoy totalmente de acuerdo con él que lógicamente se hubiera incrementado el gasto medio por turista y volviendo a una cosa que dijo también al principio Zayda es que no hay derecho lo que han dicho o sea se han dedicado casi un año no hacer casi nada sino lo que tal y encima con la poca vergüenza de echarle la culpa a la irresponsabilidad de la gente señores que no que la gente no es irresponsable de acuerdo que hay una minoría como en todo pero gracias a la sociedad a la responsabilidad de la gente y aguantarnos como no hemos aguantado que hay gente que está pasando penurias por hacer lo que han dicho que tienen que hacer cuando se hubiese hecho de otra manera no terían pasado esas penurias está la gente están las cosas así y entonces eso ya es el cómodo de fachatez o sea tu incapacidad la revierte en que la culpabiliza porque la culpa siempre es la de los demás la culpa siempre es la de los demás y cuando ya han visto que la gente se ha hartado hasta los que la han votado siempre de una forma ciega ciega se han empezado a revelar o a reclamar han empezado a cambiar el discurso o sea no tienen un criterio no tienen criterio ninguno hombre a lo mejor sanitariamente está claro los datos hablan lo hemos hecho más o menos bien socioeconómicamente es la debacle esto es la lectura que podemos hacer directamente ya nos hemos comido diez minutos de este primer bloque vamos al segundo asunto turismo 2021 que ya hemos perfilado algo ¿cuándo van a volver los turistas? ese es el problema es decir ahora no solo tenemos un problema de que evidentemente bueno pues la capacidad de conectar por medio de aviones pues lógicamente está muy mermada porque las compañías aéreas están muy mermadas también ya no solo estamos hablando de cuándo volverá a haber turismo en Canarias sino la posibilidad de ajustarse cuando además los mercados emisores estamos viendo la situación de virulencia que se está dando por el COVID en otros países que son los que realmente nos traen son nuestros clientes y en ese sentido bueno pues yo sinceramente a la vista de todo lo que se ha hecho y bueno pues de las imposibilidades de corregir los problemas a futuro yo creo que este año lo tenemos perdido turísticamente también con lo cual hombre aquí hay muchas derivadas entonces ampliación de ERTE exacto pero que es algo lo hemos dicho en otras tertulias ayudas directas que lleguen fondos europeos que se apliquen y que no al final mira lo que está pasando en el Congreso de los Diputados donde se ha aprobado una normativa que deja muy a la mano de Podemos y SOE hacer lo que le dé la gana con los fondos europeos todavía aquí a fecha de hoy no se sabe cómo se van a repartir esos fondos bueno nosotros una de las cuestiones que se hablaba con esos fondos es que los ayuntamientos cabildos y demás aportaran los proyectos para ver qué proyectos pueden de hecho voy a preguntar por qué proyectos ha aportado el cabildo para beneficiarse de esos fondos europeos lo voy a presentar a la próxima comisión de presidencia y para informarnos porque hay un descontrol los ayuntamientos no saben les ha pedido la consejería del gobierno de Canarias de transición ecológica gestionada por los socialistas bueno pues a los ayuntamientos le ha pedido que le manden todos los proyectos así tengan proyecto o simplemente sea un esbozo de proyectos y dices tú bueno pero si estamos hablando de Europa Europa solo da dinerito para los fondos que tienen un proyecto y que tienen tal entonces realmente hay una desinformación por parte del gobierno de Canarias a los propios ayuntamientos y cabildos y entonces pues a ver porque claro el tiempo va pasando si al final no tienen proyectos para ejecutarlos y con la abstracción con la que se están generando o sea con la que no se sabe no tiene nadie tiene certeza de cómo se van a gestionar si están puestos los 456 millones de este año en el presupuesto del gobierno de Canarias pero eso hay que ejecutarlo y además que todavía no se sabe ese trasvase de fondos desde Europa al gobierno de España y del gobierno de España a Canarias todos los tienen planificado y metido en presupuesto que están ahí incrementando esos presupuestos pero la realidad es que nadie tiene mucha certeza de cómo se van a ejecutar Antolín ¿cuándo vuelven los turistas? Bueno ahora te respondo pero yo voy a aprovechar y voy a seguir el hilo de Zayda de Zayda exacto yo creo que es muy grave muy grave lo que pasa con la ineptitud de nuestros políticos no todos pero sí de muchos hay un nivelazo y te voy a decir porque mira los fondos los proyectos europeos además con la experiencia que tiene Europa con España van a venir aquellos que tengan una justificación estamos viendo ideas que dicen que son felices de algunos partidos pero que son copia y pega de ODS europea o de normativas europeas pero que no tienen un proyecto detrás lo estamos viendo en el cabildo presentan proyectos para digitalizar el campo para no sé qué y cómo lo vas a hacer no hay que ir o llevar energías renovables como lo vas a hacer o sea es coger un copia y pega de lo que cualquiera va a Google y busca en internet las ODS o busca los proyectos de transición ecológica de la Unión Europea o de los estados de Europa pero no hay contenido no hay proyecto detrás es como si dice yo quiero construir una casa pero no tienes los planos y lo que te pide Europa son los planos deja usted los planos y yo te doy el dinero pero tienes que tenerme el plano el problema es eso las ideas todos las tenemos y si no las tenemos las buscamos en internet pero cómo lo vas a hacer y es eso eso es lo que falta y esta vez y esta vez y yo espero que sea así por el bien de todo el mundo Europa o me diriges cómo lo vas a gastar y que sea una inversión sostenible o si no no llega nada y luego otra cosa a ver el uso que hace el Estado español y eso forma parte de la falta de transparencia que hay en este gobierno que abogaba siempre por la transparencia lo vemos ahí lo vemos con la vacuna lo vemos con todo estos problemas se podrían minimizar si hubiese una transparencia una información previa de cómo se van a hacer las cosas por dos motivos uno porque la gente sabe lo que hay ya tienen menos margen para reclamar de forma justa o no y segundo porque también la gente puede aportar ideas y con el turismo yo creo que va a ser un año duro y vamos a ver los minutos ya vimos otro día Alemania Alemania ya recomendó a sus habitantes que no hagan reservas para el verano España dice que es el quinto país por 100 habitantes el número de vacunas ¿cómo estarán los demás países? ya vemos lo que hay con las vacunas con las farmacéuticas que no llegan las vacunas ahora dicen que van a llegar no sé cuántas miles pero no hay gente para poner vacunas que si van a ponerla en espacios ahora los aeropuertos parece ser no se vayan para los PCR pero sí se vayan para poner vacunas es un disparate tras otro que la edad que la incertidumbre es muy grande yo creo que la vacuna si al final las cosas siguen como van todavía hay que esperar yo soy de los que digo que los tiempos se están acortando demasiado y la ciencia la vacuna todavía no hemos llegado a cortarlo lo hemos acortado en la investigación con la inteligencia artificial pero todavía las reacciones de los humanos no somos androides y yo creo que todavía falta un tiempo para ver las reacciones yo espero que todo siga igual que vaya bien y que no haya problemas que no se puedan controlar pero la inmunidad de rebaño va a tardar y como en este año no tengamos la inmunidad de rebaño en enero hay que volver a empezar a vacunar a la población de riesgo y seguirá habiendo mucha seguiremos habiendo mucha población sin vacunarnos y con cepas nuevas que van apareciendo sin control y el problema además es la desinformación que se va dando a los ciudadanos con esos titulares grandielocuentes triunfalistas oye esto escuchaba en la radio a Carolina Darias bueno hablando magníficamente y diciendo que bueno que a fecha de hoy después de ya cerca de dos meses vacunando bueno pues que dos millones de personas España tiene 48 48 vamos a ir por números dos millones de personas ya habían recibido la vacuna y realmente no 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 dos millones una y 900 mil 900 mil las dos 900 mil entonces pero es que oye tienen una forma de decirlo imagínate tienen una forma de decirlo que dices tú oye pues que bien pero claro cuando tú realmente le pones la comparativa del número de habitantes que tenemos en España claro la cifra es alta es escandalosa escandalosamente alta el número de habitantes que tenemos con respecto al número de vacunados que hay si tenemos en cuenta que aquí en Tenerife y no me voy a ir a otra isla si han tenido que parar los grupos de vacunación porque no había vacunas pues oiga tenemos un problema entonces que a mí me hablen del número de vacunas que se han comprado las que llegan cómo se reparten y demás en números globales pero la realidad es que los equipos de vacunación de aquí no tienen vacunas para poner y lo saben y además hay que adaptarlo ahora porque ahora si una para los demás de 55 años no la otra que si para los menos de 18 años no ya no es que llegan y vacunan ahora tienes que empezar a mirar no solo los grupos de riesgo las edades que digamos que con esto no quiero poner pegación tengo que decir que cualquier trabajo tiene sus inconvenientes que hay que ir controlando y hombre un poco hemos ido a trompicor hemos ido a vender el escenario perfecto el mundo de yuppie y se están dando cuenta y no ha pasado ni un mes empezaron ya los problemas de suministro con la farmacéutica que estamos viendo que hay un negocio porque a las dos semanas han empezado a aparecer ofertas de viajes de turismo dos semanas a Abu Dhabi por 46.000 euros y viene vacunado o sea que está claro que detrás ha habido un negocio y ha habido una especulación con la vida humana y que el recipiente en el que venían en principio cinco vacunas de repente no es que son seis y entonces aumento el precio de cada bote etcétera entonces el objetivo tiene que ser donde se mueve se mueve en un mundo especulativo y tiene que tener todas esas variables en su ecuación claro ellos juegan todo a lo perfecto y al final esa publicidad engañosa lleva a la gente a vivir en una incertidumbre y pasa lo que pasa que al final la gente lo que necesita ya es olvidarse de todo y como tú dices y la gente la gente no la gente necesita es que si una gente se mata la gente se mata la gente deja de creer exacto en esa fatiga pandémica o sea hoy antes de venir para acá estuvo viendo un momento la tele con todo ese rollo de que bueno ahora esta vacuna que no se podía poner en mayores de 65 resulta que ahora la AMS y no sé quién y no sé qué vaina dice que sí y entonces se va a empezar a poner y decía la propia periodista una periodista muy reputada yo esperaría o sea que cuando ya llegamos cuando ya llegamos a esos niveles de decir es que claro se dicen ante la duda y es que se dicen tantas cosas como una actitud conservadora pero conservadora de su vida la gente hasta los más fervientes defensores del gobierno nacional de este gobierno socialcomunista que bueno que nos tiene engañados desde el principio primero mascarilla no mascarilla sí esto no afecta se afecta ahora con lo de Illa que no se quiera hacer la prueba del test porque muy probablemente muy probablemente se haya vacunado que quiere que le diga porque no se quiera hacer la prueba del test lógicamente creo yo porque claro el test te pone si tú tienes anticuerpos entonces el protocolo dice y se agarra el protocolo yo por protocolo no me lo tengo que hacer venga ya son con las FP2 ahora para no bajar los impuestos o sea cuando dicen que las FP2 no protege más que la quirúrgica como te he demostrado solamente otro globo sonda son tantas y una tras de otra tantos problemas en los contratos tantos tantos escándalos uno tras de otro que es que ya aunque seas un fanático porque yo hay veces que digo oye la gente actúa con los partidos políticos como si fueran equipos de fútbol tú eres del PSOE y así te arranca en un brazo sigues siendo del PSOE y del PSOE y anti el resto no eres del PSOE no puede ser del PSOE irrespetable más yo recordaba de pequeño que cada uno daba su opinión pero era simplemente por dejar constancia de su opinión en este momento cuando tú das tu opinión es porque estás intentando convencer al de enfrente que es que o en vez de dar tu opinión como hemos visto muchas veces atacas al otro yo no tu argumento si no te convenio no te ataco lo que sea así es atacar a los otros en los últimos años sí que ha habido un incremento de esa agresividad de que cuando dos personas y sobre todo es curioso pero la gente de centro derecha como que es más liberal en ese sentido que acepta bueno pues esa diversidad pero Dios mío como te toque gente vamos a poner centro izquierda en una conversación hay una agresividad yo lo pondría en la izquierda en la izquierda yo creo que hay gente tan normal a lo que voy es que se está polarizando de una manera tan radical que se está polarizando lógicamente la ideología pero que hay una tendencia en la izquierda de ser muchísimo más agresivo con las tendencias que no son de izquierda y entonces ahí es donde yo creo que todos los extremismos y todas las tendencias agresivas son malas yo creo que hay que sumar aquí estamos por la aquí efectivamente si no creo que es una realidad social que no podemos tapar lo estamos viendo en el que hay un tenerife lo estamos viendo yo lo diré que soy un recién llegado lo estoy viendo el que llega para gobernar para echar a alguien con el rencor al final se demuestra que está pasando es una ineptitud o sea no vienen con un programa no vienen con unas ideas para mejorar las cosas mira esto se hacía mal por esto y por esto y vamos a hacer de esta manera si no es para hallar una vez el objetivo está cumplido ya se quedan sin objetivos no hay nada más detrás Antolin que me matan que hace 10 minutos me dijeron vete a Publi a Publi volvemos no hay nada más detrás me dijeron regardez Gracias.